Agradecidos, agradecidos por la invitación, por ahí nos vamos, nos andan solicitando el tema, el tema que nos anda viralizando por ahí las redes sociales, en otras plataformas, en la cual nos ha abierto el camino por acá en el estado de Chiapas, se llama Lampicocita y dice... Y los saludos de Zapata Zips, sin acabar en Chiapas, para todos ustedes, compadre, y a ver, quieren seguir bailando, a ver compadre, recuerden que se dice sí, pero comás productos de gallina, compadre, oye, tijera el gabacho, mi comba, así es, compadito, tan siquiera digan si es, o en su dialecto digan que sí, compadre, a ver, quieren seguir bailando, eso, eso, ¡Qué bonito que se han disfrutado la raza en esta mañana noche! ¡Vamos a bailar los gonzanos! ¡Nos vemos con el policía! ¡Nos vemos con el policía! ¡Nos vemos con el policía! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos Buenas tardes, chingona. Y qué lindo se divisan tus colores, para usar tu traje típico y sin aguantar chapa, o sea, un puro sabor, y el celebrar a ti se ve, lo que pongo, y son dos. Adiós, maizano. Y ya está preparado. Adiós. Hide potem con mis permisos en las dudas. Tiene suCO! Y en esto se retón de la cocina. Ronde rubra web! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!